Música 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 voy Pienso Mira más atrás No te saltes M wrestling Pienso ¡Vamos! ¡Vamos! Me voy a comprar un solo interno ¡Plubi! ¡Aguanta! ¡Sigue supera esta para la línea! ¡Las marcas! ¡Atrás! ¡Enu! ¡Enu! ¡Atrás! ¡Está bien! 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 ¡Fueron! ¡Ahí estoy conmigo! ¡Apleto! ¡Apleto! ¡Cerca! ¡Miquel! ¡Cerca! ¡Incris! ¡Alfonso! ¡Muy el gole! ¡Muy el gole! ¡Muy el gole! ¡Muy el gole! ¡Aqueta! ¡Espera! Fíjate un objetivo distinto que soy como un vino tinto Que si me tomas en frío engaño y con los años me hago más listo Cariño, tómame carentito a tu ritmo que soy como un vino viejo Hace ya tiempo me ando buscando y no me encuentro ni en el espejo Porque hoy hay horas en este mar que tú ves en calma Tú eres el pez que muerde mi cola, yo soy un pájaro y tú la rama Si estamos a solas, tartar tartar tartamudeo y no son trolas Nunca miento por la mañana, encierta el oro a última hora Yo no soy malo, aunque me esconda entre la maleza A veces voy un poco del palo, tú eres mi puzzle y yo soy un pieza Pero tu cuerpo es un escándalo, hay un demonio que siempre me dice pruébalo Y un angelito que me dice que tú rezas, a quien le hago caso de los dos Fíjate un objetivo distinto que soy como un vino tinto Que si me tomas en frío engaño y con los años me hago más listo Tómame carentito a tu ritmo que soy como un vino añejo Hace ya tiempo me ando buscando y no me encuentro ni en el espejo Porque calma quita, no vayamos a perder la cabeza Porque esta es nuestra primera cita y yo ya llevo una diez cervezas No sé si me decidas o me incito yo por naturaleza Niña lo que se da no se quita y lo que te quitas ahí se queda Mordena Fíjate un objetivo distinto que soy como un vino tinto Que si me tomas en frío engaño y con los años me hago maldito Cariño, tómame carentito a tu ritmo que soy como un vino añejo Hace ya tiempo me ando buscando y no me encuentro ni en el espejo Fíjate un objetivo, búscame un adjetivo Cómo me amé a la vida Estaría escapar capa dentro, pero desde aquí no lo veamos. Es imposible, evidentemente. Quedan mis respuestas a mi alma y romántico. Siempre hicieron lo mejor que pudieron. Y así me llevaron a la devoción, te enseñaron todo lo que yo sabía. So, wave me bye y deseo me bien. No me dejaron ir. ¿Estamos humanos? ¿O no somos dancers? No somos humanos. Mi sueño es vital, mis manos se han cortado. Y estoy en mi anillo, buscando una respuesta. ¿Estamos humanas? ¿Estamos danas? Y si, estaría bien su� box. ¿Y si suficientes estaría perfecto? Cuando te sueñas de casa a mi noche. There is no message we will seek Llenar, 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 Llenar Corre, corre, corre Apreta Edu, Apreta Edu Apreta Kano, Kano Tu jugador chutó el penalti antes Bien, mata, mata Apreta Kano, Apreta Kano Apreta Borges Pau Ya está Gane no tanto, gane Pau Sigue, sigue ¡Bane! ¡Bane fuerte! ¡Bane! ¡Bane! Pau ¡Bane, balto! ¡Dale fuerte! ¡Pu broadly! ¡Sal вы, сюда! ¡Vale! ¡Por dentro! ¡Pau су тебя! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!